que pasa compañeros y compañeras este vídeo va a ser un poco diferente al resto que tratan sobre rutas específicamente que también dado que es espectacular trata de la entrega de camisetas que hemos hecho para el grupo ktm adventure euskadi y es un pequeño homenaje a los miembros que pudieron acercarse a hacer la ruta desayunamos algo y partimos 12 motos desde la pequeña 390 hasta la 1290 pasando por las 7 8 90 la serpiente de motos naranja se pone en marcha la ruta aunque pueda parecer corta sólo 200 kilómetros lleva sus horas dada la gran cantidad de curvas e impresionantes paisajes de los que vamos a disfrutar y y y y y y y y y Para ser noviembre nos sale un día muy bueno Hace fresco pero el solito nos mantiene a una buena temperatura para circular Durante toda la ruta nos encontraremos curiosos visitantes en nuestro trazado La interminable sucesión de horquillas nos hace concentrarnos pero a la vez gozar La interminable sucesión de horquillas Para disfrutar de las vistas y sacar unas fotos del grupo Continuamos, ya hemos hecho hambre Parar rápida en mitad del bosque para comer algo y continuar con energías renovadas Los compañeros posan para nosotros La serpiente naranja feliz sigue devorando kilómetros ¡Gracias! Sigo Esas carreteras estrechas y a veces en mal estado no nos molestan, al contrario, nos hacen disfrutar del entorno natural y de sus olores. Por desgracia todo lo bueno se acaba rápido. Tomamos algo todos juntos y emprendemos el regreso a casa. Os espero en la siguiente, ráfagas.